También pasó en Jalisco, cientos de kilos de maíz fueron tirados en la vía pública como protesta de los productores ante la negativa del gobierno federal para dar cumplimiento a sus peticiones. Estamos ubicados en el centro de Guadalajara sobre la avenida 16 de septiembre justo a las afueras de la Secretaría de Economía donde está sucediendo algo que tiene consternadas a muchas personas y es que se han venido a tirar bastantes kilos de maíz. Señor, muy buenos días. Sí, muy buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Jesús René López Ruelas para servirle. Oiga, ¿usted es representante de todos estos productores de maíz? Bueno, todos tenemos el mismo problema, pero todos somos productores de maíz, sí. Platíquenos, señor, ¿a qué se debe esto? Sí, mire, en la mañana estuvo aquí el diputado Gabriel Ponce Miranda de la Comisión de Desarrollo Rural para hacer una protesta ante la Secretaría de Economía para decirles que maíz hay en Jalisco y en México y que no es posible que se esté importando maíz transgénico, cuya denuncia la hizo el diputado Cruz López Aguilar y lo reconoció el secretario de Economía Bruno Ferraris. Pero lo peor de todo es que la Secretaría de Economía está apoyando a la masa y a la tortilla y a la harina para que no suba la tortilla, les da dinero por tonelada de masa y cuando ese dinero debe de ir para la gente que no puede comprar la tortilla, porque esta industria, aparte de que está importando, está recibiendo apoyo de la Secretaría de Economía. Entonces, consideramos que la Secretaría de Economía está traicionando al campo mexicano. Los productores de maíz alegan que el gobierno federal está permitiendo la entrada del producto de lugares como Estados Unidos y África, lo que ha disminuido sus ganancias y pone en riesgo la producción nacional. Desde que se importó ese maíz de Sudáfrica y de Estados Unidos, ya la industria harinera pues no está comprando. Mire, nosotros lo que más deseamos es que el gobierno contribuya para que la industria compre el grano mexicano y no importe. ¿Verdad? En caso necesario, en vez de darle los apoyos a la industria, es mejor que los apoyos sean al consumidor o directos al productor por el lado de la zagarpa. Ellos esperan una pronta respuesta del gobierno federal. Aquí en Jalisco, la situación se encuentra de la siguiente manera. Mire, son 200 mil toneladas que puede andar el precio alrededor de 4 mil 300 pesos la tonelada de maíz amarillo. El blanco debería de valer como 4 mil 870, pero nos lo están queriendo pagar a precio de sorgo. Bueno, si hablamos de 200, de 2 por 5, 10, pues estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos el problema. ¿Cuántos productores son los afectados acá en Jalisco? Bueno, ahorita estamos pensando que es cerca de un 10% de la gente que no ha podido cobrar. Pero si nosotros vemos que Sinaloa cosechó 2.5 millones de toneladas y no está cobrando, quiere decir que la siembra que tenemos ahorita y que puede dar 3.5 millones de toneladas en noviembre, diciembre, no va a ser comprada. En caso de no haber respuesta, esto podría seguirse repitiendo. ¡Gracias!